muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy Miguel estamos en el capítulo más de Genshin Impact y en este momento vamos a grabar hoy día lunes el próximo evento que vamos a tener el día viernes el evento se llama darle sabor a la vida aromas septentrionales ya hemos tenido este evento anteriormente y realmente facilito solamente es cuestión de tener bastante actitud a la hora de tocar el botón en el momento correcto vale va a empezar el día 31 el día viernes a las 10 de la mañana y va a terminar el 10 de abril aquí tenemos las recompensas con las cuales van a ser protogemas libros de experiencia libros de mejora de habilidades y mora vale este evento vamos a preparar unas recetas vamos a poder participar a partir del nivel 20 o superior y debemos haber alcanzado a nivel 28 superior o completado la misión de los chismes de la tetera para cocinar platos e invitar a los compañeros esto para que ahorita pueda yo puedan ustedes compartir los platos y ganar experiencia con su personaje de la tetera recuerden que al ganar experiencia con ellos pues también van a obtener si no me recuerdo algunos detallitos que regalan cada uno al llevarlos a nivel 10 bien dicho lo anterior vamos a ver esta parte de aquí en la cual tenemos pues básicamente cómo funciona el evento bien como pueden ver aquí está la pantalla principal del evento aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 que vamos a tener deben de ser 7 en total recuerden que son 420 puntos aquí tenemos cómo funciona el evento vamos a ir apretando los botoncitos blancos en la receta que nos va pidiendo por ejemplo el pide el champiñón ese morado y tenemos que apretar el gancho de lobo perdón y la luceta y pues obviamente vamos a completarlo una vez que ya lo hecho de hecho lo anterior vamos a hacerla creo que dos o tres veces y debemos de tratar de fallar la menor cantidad de veces porque si fallamos aquí nos va a pedir pues básicamente nos va a marcar si la regamos o no si la regamos más de tantas veces pues bueno vamos a tener que volver a intentarlo de nuevo hasta que logremos el ingrediente perfecto bien además los platos que nos vayan creando que sean el plato aromático lo vamos a poder compartir con nuestros personajes como ya dije para que estos ganen experiencia como pueden ver y cada uno de ellos va a reaccionar a diferentes platos que hayamos elaborado así que nada chicos pues este es el evento espero que les haya servido esta información y nos estaremos viendo próximamente no se olviden de suscribirse comentar compartir ya saben lo de siempre para que más gente se entere del evento y puedan disfrutarlo y ganar esas ricas 420 protogemas nos estamos viendo hasta la próxima bye y